Yeah, 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 yeah Ella es una bomba sexual, linda muñequita, bien singular, magnética al conquistar, tiene una belleza muy especial Buscando como arma su cuerpo, sexy movimiento que quita el aliento No hace sexy hasta respirar, sensual niña que quiero amar Es sexy baby, celo pan al caminar, es sexy nena, encantadora coquetear Es sexy baby, embrújame con tu mirar, es sexy nena, como no haces al bailar Yeah, 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 yeah El mundo está de fiesta y la discoteca que se revienta Y ella está más dulce que una diosa Con su perfume del aroma de una rosa Qué locura llevas por dentro Qué seguridad con la que mueves tu cuerpo Es el día mamá nuestro encuentro En la discoteca ya no hay más tiempo Es sexy baby Sertora al caminar Es sexy nena Encantadora al coquetear Es sexy baby Enflúdame con tu mirar Es sexy nena Cómo no haces al bailar Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah Yeah, yeah, yeah Es sexy nena Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tú eres sexy Muy sensual Veo cómo preparas Tu arsenal Sertora fascinante Encantadora, interesante Es sexy nena Muy importante Sexy nena Con su toque especial Sertora fascinante Sensual, niña, te quiero amar Eres sexy baby Sertora al caminar Eres sexy nena Encantadora al coquetear Eres sexy baby Enflúdame con tu mirar Eres sexy nena Cómo no haces al bailar Los bellizos Vaya en la casa Ey, ey, ey Ma Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey Ey, ey, ey Ey, ey